¿Cómo estamos amigos? Aquí en Rancho Marquez, aquí le estamos mostrando este par de Goal Y-Hackles, de los Goals que tenemos aquí, de una línea ya por muchos años que fue agarrada del señor de Howard. Y pues aquí le estamos mostrando este parecito aquí para que lo miren. A ver, díganme lo que piensan amigos, comenten en los comentarios. Este, a ver, comenten, a ver, les respondo para atrás, a ver. Y aquí le estamos mostrando un cabeza redonda con asil. Aquí estamos dándole a comer ahorita y aquí estamos mostrando ahora un cabeza redonda, de los del Carl Davis, los Lazy's del Howard. Y pues aquí le estamos mostrándole un asil con negro. Esta es una de las líneas de Brown Reds que tiene el Norlin Blunt. Antes que sea retirada nos pasó esta línea de Brown Reds y pues los asiles son los plumbers. Y aquí le estamos mostrando un Golden Monkey. Y pues como les digo amigos, este, aquí sigan nuestro canal Rancho Marquez. Este, este canal es nuevo. Espero que les gusten los animalitos que les vamos a mostrar. Vamos a tratar de subir los mejores gallos que se pueda de diferentes galleras, diferentes granjas. Espero que estén listos y pues como les digo, danos un like y siguen nuestro canal. Y ahí estamos amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!